En la década de los 2010, el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, Honduras, era considerado el sector más peligroso de Honduras. Era una zona donde seis pandillas peleaban por territorios y ejecutaban masacres constantes. Cientos de familias se fueron del sector bajo amenazas y extorsiones, creando barrios fantasmas dentro de la Rivera. Pero no voy a hablar tanto de su pasado, ya que las redes sociales y grandes cadenas de medios internacionales, incluso el New York Times, han hablado en abundancia sobre ello. Tanto que la imagen negativa y la estigmatización que vive Rivera Hernández no han mejorado, a pesar de su situación actual. Pocos saben que Rivera Hernández ha evolucionado en los últimos años. Durante mi serie del sector, voy a caminar las calles de los barrios dentro de la Rivera, para mostrar el lado humano del sector, y mostrar al mundo el esfuerzo y los iniciativos sociales de sus pobladores, los cuales han contribuido a una reducción en la tasa de homicidios, por más de 60%. Mi nombre es Shin Fujiyama, un japonés americano, trabajando con comunidades marginadas en Honduras, desde 2004. Ahorita vamos a caminar un poco a conocer esta calle de comercio, aquí de Rivera Hernández. ¿Este estatua quién es? Este es el citador de la Rivera Hernández, de Carlos Rivera Ramos. ¿Están bien guapos? Una de los muertos, puestos de frutas, puestos de baleadas. Aquí vamos a ver, vamos a ver, aquí están las personas que están bien amigables de la gente, ¿no? Alguna gente es amigable. Sí, no todos. Hola. Hola. ¿Puedo comprar? Hola. ¿Sí? Mira aquí. Esta es la piedra. Hola. 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 Hola amigo, ¿Usted es el dueño aquí? ¿Sí? ¿Puedo comprar unas sandías? ¿Sí? ¿Cuánto vale la sandía? 5. ¿5 lo quieras? Sí, que le sabes, es el gran empresario ya. Bueno, ahorita estamos con Oscar, Oscar cuétenme, ¿dónde estamos? Estamos en Asentamientos Humanos, bienvenido a nuestro sector, a nuestra colonia. Un sector que ha sido muy afectado por las inundaciones, pero aquí estamos. Dando la cara por el sector, por toda la Rivera Hernández y buscando que personas como usted visiten el sector para que se den cuenta que aquí hay muchas cosas positivas. Excelente, vamos a caminar un poco a conocer. Claro que sí. Vamos a caminar. Estamos aquí en un sector que es la calle principal, donde circulan bastante los rapiditos, los colectivos y los buses y todas las personas del sector. ¿Qué son rapiditos? Los rapiditos le llamamos a los buses pequeños como los que vienen ahí al fondo. Ah, sí, sí. Son los transportes públicos del sector. Y tenemos aquí el comercio, una pulpería. Sí, el comercio, miro. Sí. Personas que se dedican al negocio de lo que es las tortillas. Es algo artesanal. Sí. Algo muy de ellos. Hola, mucho gusto. Muy buenas. Esas que están vendiendo ahí en bolsa. ¿Qué será? Sí. Ah, son refrescos naturales. Refrescos naturales. ¿De qué sabor tiene aquí? Todo sabor. Maracuidad, tamarindo y chan. No jodas. Maracuidad, mora y jamaica. Jamaica, jamaica. Sí. ¿Puedo probar una de jamaica? Sí. Sí. Aquí van a salir en el canal de YouTube de Japón. Shin Fujiyama. Él es una persona famosa de Japón. Sí, jamaica. Vamos a probar. Sí. Sí, vamos a probar. Esto, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Ya lo traes del principio. Ah, helado. ¿Cuánto vale? 10. Gracias. Está bueno. Sí, está bien congelado. ¡Wow! Sí. Mira, mira. La mitad de esto es su hielo. ¿Qué más hizo? Por un día con mucho calor como hoy aquí en San Pedro Sula. Vamos a probar un delicioso jugo. ¿Verdad? Vamos a ver. Está rico. Muchas gracias. ¡Wow! Si vienes a Rivera Hernández, aquí tienes que venir a probar este delicioso jugo. Bien heladito. 100% natural. ¿Verdad? ¿Qué sabores tenemos? Jamaica, tamarindo, mora y lance. Y maratina. ¿Y cómo se llama usted? ¿Cómo se llama el negocio aquí? ¿Tiene un nombre? Nelson Duñez y Karen Duñez. Sí. Aquí cuando está haciendo mucho calor como hoy, es el mejor lugar aquí en San Pedro Sula. El sabor sureño. El sabor sureño se llama el gran negocio. Por estar en YouTube se quemaron unas tortillas. Pero no hay problema, vamos a hacer más. Vamos a hacer más. Tortillas, tortillas. Esto es pao. Un buenito pesado. ¿Esto es desayuno o almuerzo? Almuerzo. Almuerzo. Como ven, es que comen bien rico aquí en Rivera Hernández. Gracias. ¿Cómo se llama esta comida? Sí, también. ¿Pollos parece muy bonito? Un poquito. Sí, sí. Bueno. Ahí vamos a probar, ¿verdad? Sabor sureño. Sabor sureño se llama esta comida. Lo que a mí me gusta hacer es poner toda la comida juntos en un solo bien mezclado encima de la tortilla. ¿Verdad? Así es lo que más me gusta hacer, ¿verdad? Así poner todo. Sí. Gracias. Ya. Así, así se comen bien aquí en Rivera Hernández. Come muy bien el restaurante de Karen. Sabor sureño. Vamos a ver qué tal la comida de aquí. Esto no está quemado, ¿verdad? Esta tortilla no está quemada, ¿verdad? No. Vamos a ver. Nice. Aquí me voy a engordar aquí en Rivera Hernández. Que bien rica. Chile. Vamos a probarlo. Para que se sostiene. Póngase, póngase usted. Pero no mucho. Más o menos. Sí. Eso. Creo que se cayó la mitad de la botella. Pero bueno, ahí vamos a ver. Ahí está el jugo. Vamos a ver. Se la va a apagar por ahí. Voy a apagar, voy a apagar. Agua, agua. Está muy potente la comida de aquí de Rivera Hernández. Se vive y me ha dado el cuento y bendecido. Es prosperado y es sin victoria porque amamos a Dios. Así es. Amén. Y está el agua. Para Dios. Amamos a Dios en todo tiempo. Aquí en Rivera Hernández, he hecho muchos amigos. Me han tratado muy bien, con mucha comida. Un poquito demasiado chile, pero les agradezco. Porque si me han dado agua también. La mamá de él. Caminando un poquito más en la colonia. Aquí hay dos caballos bien lindos. ¿Será que es la mamá y la hija? Sí. Es bien posible, sí. Tranquita. Ese es el medio de transporte de las carretas. Sí. Para andar vendiendo las verduras. Sí. Esta casa se dañó por los huracanes. Están reconstruyéndola. Sí, verdad. Qué bueno que están reconstruyendo. Sí, así es. Hola señor, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bueno, este es un instituto de restauración. Se está mirando visitando el sector. ¿Cómo estás? Se está dando cuenta de la mayoría de los problemas. Y del lado positivo también del sector. ¿Qué pasó con la casa aquí? Pues debido a las inundaciones. Rápido. De hecho, ya no hay nada más. No, podemos entrar a ver qué tal. No se puede hablar. No se puede hablar. Dos días a la gente bien cerrosa. ¿Dónde llegó el agua? No se miraba. ¿No se miraba la casa? No se miraba. Bueno, si usted se fija. Sí. Están quedando bien abajo. Miren la ventana bien abajo. Ah, sí. La ventana está bien abajo. Se destruyó toda la casa. Todo destruido. Se ve que la parte de arriba están reconstruyendo. Es un gran trabajo que tiene usted. Con sacrificio. Sí. Con sacrificio. Vengo de trabajar. Trabajo en la noche. ¿Trabajo en la noche? ¿Qué hace usted? Maquila. Ah, ¿está construyendo ropa? No, plástico. Plástico, sí. Porza, porza. ¿Usted trabaja en la noche en la fábrica y en el día está aquí construyendo? Correcto. Así es. Sacrificio. Sacrificio porque no hay para dónde. ¿Y por qué trabaja tan duro? ¿Tiene familia? Que depende de usted. Tengo mis dos hijas. Correcto. Mi esposa. Y no hay para dónde. Pues si uno paga construcción, no tiene para materiales. Y así, económico está difícil. Haciendo uno ahorra. Correcto. Haciendo uno la mano de obra, por lo menos se ahorra un poco más. Entonces, sacrificio. Sí. Yo miro que usted, a pesar de todo lo que ha pasado, mantiene una gran fe. Para todos los que se han perdido su esperanza después de los huracanes, ¿qué le diría? Pues, seguir adelante. Seguir adelante. A veces es difícil la situación y dan ganas de tirar la toalla y entra desánimo. Pero, ni modo. Hay que tener fe, hay que tener fe y echarle ganas porque si no, si uno no hace el sacrificio, si uno no pone de su parte, nadie más va a venir a apoyarte, ni nadie te va a extender la mano, nadie te va a venir a ayudar. Entonces, aquí hay que sacar coraje. ¿El gobierno le ha ayudado aquí? No. No. Hasta el sol de hoy, nunca hemos recibido alguna ayuda, ni mucho menos los vecinos. Aquí es puro esfuerzo propio. Sacrificio y esfuerzo propio. Aquí estamos con Santiago, gran luchador. Que está luchando por su familia, por las dos hijas. Perdió todo por los huracanes, como pueden ver. Pero está haciendo todo lo que puede para recuperar su vida. A eso se dedican ellos. Si ustedes se fijan, todo eso, ellos lo preparan. Que sacan el cobre. Ellos sacan aluminio. Y luego las baterías también las reciclan. Si, wow. ¿Usted cree que puede contarme sobre el trabajo aquí? Cuéntale ahí un poco. Que me cuente un poco de este trabajo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Lo que compramos tenemos que seleccionarlo. Si va a vender allá la empresa, el hierro, tiene que ser puro hierro. No tiene que llevar otro material como aluminio, como cobre, nada de esa onda. Y no que solo hierro, puro hierro y otro material como cobre, puro cobre. Y usted va casa por casa y la gente le da esto y usted lo vende. ¿Sale de la ciudad? Estamos comprando con bocina ahí por toda la calle como vendedores. Andamos comprando ahí y la gente lo habla. ¿Qué ciudades visitan viejo? Colón, Tocoa, Olanchito. ¿Usted viaja a...? Hasta Sico. ¿Todo el país viaja? Sí. A Atlántida. A Ocotepeque. Departamentos. ¿Y usted vive aquí en Rivera? Sí, aquí vivimos. Wow. Sí. Hola. Sí. Qué increíble. ¿Y las baterías también? ¿Qué hacen con las baterías? El plomo. Ah, sacan plomo. Sí. ¿Y cuántos años tiene usted de trabajar? Ya varios, desde los nueve años ando en este rollo. Tengo 27 años. Tengo 27 años ya. Incluso viene de familia, tu papá se dedicó a lo mismo. Sí, mis abuelos empezaron en esta rollo. ¿Cuánto le pagan por una libra de hierro? De hierro, allá donde nosotros vamos a vender, vale 3 pesos. ¿3 lempiras por libra? Sí. Y nosotros lo compramos a mitad de precio. Y como vamos allá con gasto. Y él a los mismos tiene otro precio, vale 12, el cobre vale 60. ¿12 por libra? Por libra. Es una gran labor que tiene usted. Sí. ¿Hasta qué hora? ¿Cuál es su horario? No tenemos horario. Todo el día. Cuando empezamos hasta que terminamos esta rollo. Sí. Y come, para que la vamos a tener tirada en el suelo. Estorba esto. Hay que ir a hacer plata. Hay que venderlo, como ahorita ya lo cargamos y lo vamos a venderlo. ¿Todo para la familia? Todo. Sí, correcto. Un mensaje a su familia. Un mensaje a mi familia. Sí, equipo. Ahorita está trabajando duro. Sí, así es. Están esperando que ustedes vuelvan a la casa. ¿Por qué trabajan tan duro para ellos? ¿Por qué? Por mis hijos. También. Tengo dos niños hermosos que tienen que comer. Es que ando trabajando en esta cosa. A nosotros no les gusta hacer esto, pero de esto vivimos y tenemos que hacerlo. Y es que esta cosa es muy complicada. La chamba de esto es duro. Hay que andar cortado en los dedos. ¿Cuál es el sueño que tienen para sus dos hijas? Para mis dos hijas. Tengo sueños grandes para ellas. Sueños grandes para ellas. Y tienen un padre grande ellas también. ¿Verdad? Un padre trabajador. Así es. Todos los días en este rollo. Todos los días, desde que amanece hasta que nos quita el sol. Así es. Muchas gracias por todo lo que hace y por su tiempo. Le agradezco. Bueno, muchas gracias. Hola. ¿Cuánto vale la bolsa de ciruela? 10 lempiras. Aquí en Honduras le gusta echar varias especies. Sal y fibra. ¿Esto es sal y esto qué es? Salsa. ¿Verdad? ¿Pero no pica o pica? No. ¿Eso qué es? Esto es chile. Esto sí. Vamos a probar un poco. Un poquito porque la otra señora se enchiló. Se enchiló. Bueno, pero ¿así se lo comen así? Sí, sí. Cierra la vuelta de arriba. ¿Así? Ajá. ¿Así? Así se comen. Así es que se comen las frutas en Honduras. Ciruela. Pero se ve. Se huele bien fuerte. Ese chile que me echó usted yo creo que es especial, ¿verdad? Sí. Este chile de Riviera Hernández no es de cualquier chile. Bueno, vamos a ver. Ciruela, ¿verdad? Ciruela Hondureña. Vamos a ver qué tal de picante es. Vamos a ver. Vamos a ver. Está bien rico. Fíjate que está dulce, ácido y picante. ¿Verdad que sí? Triple sabor es esta fruta. Me encantó. Hola. Wow. Esto es un mini super, ¿verdad? Esto no es una pulpería. Ahí puede. Aquí puede. Wow. Qué grande. Con permiso, ¿podemos entrar? Sí. Con permiso. Wow. Es muy grande aquí adentro, ¿verdad? Mira la tela también. Me encanta. Parece que es un cine aquí también, más bien. Esto es longaniza, ¿verdad? Para el desayuno. Este es chorizo. Ah, chorizo. Sí, sí. Chorizo parrillero. ¿Cuál es la diferencia entre chorizo y longaniza? Amigo? La longaniza se sirve en comidas como desayunos. Ajá. Y el chorizo parrillero es cuando se hacen carnes asadas. Ajá. Ya, ya, ya. En la brasa. ¿De dónde es? Japón. Sí. ¿Aprendiste español? Sí, aquí en Progreso aprendí. Sí. ¿Cómo aprendiste? Pues así hablando con la gente. Mi meta era perfeccionarlo, una palabra al día. ¿Cuánto tiempo estuviste para aprenderlo? Llegué en 2007. Sí. Ahí va poco por poco. Tengo una fundación de niños ahora. Y ahora tengo un canal de YouTube. Sí. Entonces ahí para los amigos de Japón, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es tu canal de YouTube? Shin Fujiyama. Tenemos un pollo muy caliente. Siempre. Mira cómo está de caliente eso. Está bien caliente. Cuidado con la mano. Cuidado con la mano. Cuidado que aquí no vamos a comer. Este es un pollo que tiene vapor. Ah, aquí. Ah, sí. Uy, aquí es la vapor. Uy, sí. Mira, mira. Aquí ve. Sí, está bien caliente. Sí, está bien caliente. ¿Y qué es lo que más sirven aquí? ¿Qué es lo que más venden? Pollo apontajado. Pollo apontajado. Pollo chucco. Es verdad que el pollo chucco fue inventado en la ciudad de San Pedro Sula. Es verdad. Estamos con Gustavo Hinayani, nuevos amigos aquí en la ribera. Y me han invitado a comer un poco de lo que estaban comiendo. ¿Qué tenemos aquí hoy? Patas de pollo. Patas de pollo. Excelente. De guisado, ¿verdad? Vamos a probarlo. Vamos a probar. Pollo coca. Así se come rico aquí en la ribera. Vamos a probar esto, ¿verdad? Pollo coca. Es una salsa ahí en la casa. Una salsa de la casa. Solo se quedó con los dedos. El medio. Dentro de Ribera Hernández existe el mejor restaurante. Aquí el pollo coca. Vamos a probar qué tal y por qué tanta gente viene de tan largo para comer el pollo de aquí. Vamos a ver. Vamos a saber la razón ahora. Delicioso. Con razón viene la gente. Dice él que el sazón se siente más si lo comemos así artesanalmente. Si lo comemos artesanalmente con la mano. Exactamente. Así es verdad. Oye Gustavo. Sí. Cuando le dije a mis amigos hoy en progreso. Que yo iba a venir a Ribera Hernández. Pues se cayeron, tuvieron casi un paro cardíaco. Pues estaban bien asustados diciendo que esto me iba a pasar y cosas así. ¿Cómo reacciona usted de ese tipo de estigma? Pues yo los invito a que conozcan. Que vengan aquí al sector Ribera Hernández. Pues al final este es un sector como usted lo ha visto. Muy ameno para compartir entre amigos. Y aquí estamos disfrutando de un rico pollo. Y podemos ir a caminar por todo el sector y no vamos a tener ningún problema. Nosotros somos líderes comunitarios. Andamos siempre buscando el bien común. No buscando beneficios propios sino ayudando a los demás. Porque nosotros en su momento hemos sufrido. Y sabemos lo que es vivir en colonias donde la pobreza es extrema. Donde las autoridades se olvidan de nosotros. Y nos dejan a que nosotros salgamos adelante con nuestro propio esfuerzo. Y nuestro gran sacrificio. Usted dice que hasta la agua negra todavía no tiene después de tantos años. Imagínese que esta colonia tiene casi 50 años. Y las aguas negras, esto es aguas negras. Esto se llaman cunetas. Esto no debería estar pasando en la ciudad de San Pedro Sula. A las personas que cuando está entrevistando a alguien. Y cuando la persona dice que soy de Ribera. Y la gente puede pensar, esa persona no voy a contratar. Pero hay bastante estigmas, discriminación. Según lo que he escuchado. ¿Cómo responde usted siendo un líder comunitario de aquí? A eso me refiero yo. A eso me refiero. Asentamientos humanos. Todas las colonias. 6 de mayo. Llano de Sula. Reyes Martínez. Alfonso Lacayo. Todo el sector de Ribera Hernández tiene gente buena. Tiene jóvenes que sueñan con tener un empleo. Con salir adelante. Con llevar el sustento a su casa. Por medio de un trabajo. Pero usted va a la empresa privada. Y el empresario viene y le dice. No, no aplica solo por ser de la Ribera. Aquí hay cosas buenas. Aquí hay gente buena. Estos sectores somos más los buenos. Mira yo soy una persona con discapacidad. Yo uso prótesis. Tengo mi mano. Yo aprendí un oficio. Porque alguien me dio la oportunidad. Porque creyó en mí. Y ahora yo genero empleo. Yo le enseño a muchos jóvenes. ¿Cómo se siente usted cuando esa persona creyó en usted? Agradecido. Agradecido. Esa persona a mí me dijo. ¿Quieres estudiar? ¿Quieres trabajar? Y no le importó que yo fuera de la Ribera. No le importó que yo fuera discapacitado. Entonces imagínese usted con sus dos manos bien. Con sus dos pies bien. Pero es de la Ribera. Ya no hay que darle empleo. Entonces no. No es así. Hay que darle la oportunidad. Hay que demostrarle que sí se puede también. Que el empresario. Que el dueño de esa empresa. El que genera empleo. Que le diga. ¿De dónde es de la Ribera? Ok. Vamos a darle la oportunidad. Y demuestre que usted puede. De ahí mis guías quisieron que yo tuviera la experiencia de montar en un bus rapidito. El modo más popular de transporte en Ribera Hernández. Paramos uno que estaba cerca y nos montamos. ¿Qué venden aquí listos? Tomalitos con tucas. Tomalitos. ¿Cuánto vale? 10, vale cada uno. ¿Puedo comprar uno? Sí. Sí. Aquí en los rapiditos de San Pedro. Venden bastante comida también. Vamos a comprar. ¿Cómo se llama? Dice tamalitos. Sí. Tucas también. Sí. Vamos a probar el tamalito. ¿Cuánto cuesta? Sí. Sí. Mira se está saliendo el humo de los tamalitos. Sí. ¿Quién lo cocina? Yo. ¿Usted lo cocina? ¿Cómo se llama usted? Rosa. Rosa, wow. Vamos a comer los tamalitos de doña Rosa. De hecho con mucho amor se ve. Este cosa verde que es? Tusa. ¿Cómo? Tusa de elote. Tusa de elote. Es lo que viene envuelto el elote en la mata. Vamos a probar los tamalitos de doña Rosa dentro de... Rápido aquí en Rivera. Vamos a ver. ¿Y desde a qué hora está vendiendo usted? Yo vendía de... Ahorita en la tarde. A ver. Esto de maíz, verdad? Está bien caliente usted. Bien caliente. Wow. Qué rico. Está bien dulce. A ver, me lo voy a comer todo. Y acabamos de almorzar y desayunar también. Doña Rosa, muchas gracias por el tamalito. ¿Verdad? Felicidades y suerte en San Pedro, la verdad? Con la venta, si? Espero que vendan mil de estos tamalitos, si? Suerte. Si. Gracias. Gracias. Fue una gran experiencia. Comí el primer tamalito aquí en San Pedro Sula. Dentro de rapidito aquí en Rivera Hernández. Entonces esto es en la calle? Esta es la calle principal. ¿Aquí va? Es la escuela? Es la escuela. Sí, es donde tenemos la antigua escuela. Pollo en todos lados. En todos lados hay pollo, pollo y pollo. Pero las calles están divididas entre las pandillas? Sí, por ejemplo, a este costado tenemos... Para allá. ¿Y para allá? Tenemos la... Sí. Wow! ¿Qué porcentaje de los niños que están en clases virtuales, o tienen que estar en clases virtuales, tienen acceso a internet aquí en Rivera? En Rivera Centro un 50%. ¿Y si vamos un poco afuera, como donde fuimos? Si vamos un poco afuera, donde estábamos, en la parte baja, el nivel que es bien bajo, estamos hablando de un 10 a 20%. Wow! Es más, las estadísticas hablaron de que la mayor parte de donde estábamos, en los centros humanos, en la parte baja, desertaron. Aquí se llama Sinaí. Sinaí. Esta es la entrada. La entrada es Sinaí. Vemos las bellas lagunas artificiales. Lagunas artificiales? Sí, aquí hay muchas. Absurdido de que los niños no pueden salir de sus casas, porque... pagan las consecuencias de esta gente. Entonces... Por salir de la casa. Entonces no pueden salir de la casa, tiene como un toque de piedra. Sí, tiene como un toque de piedra. ¿A qué hora habían puesto el toque de piedra? ¿A dónde? A las 6, 6 de la mañana, 6 de la tarde, perdón. Aquí era una zona desolada. Wow! Se convirtió en esta zona desolada. Ahora vamos a ver algunas casas habitadas. Pero si hubiéramos traído en el 2012, 2013 o 2015, no encuentras ninguna, ninguna casa dentro. Wow! Desolada. La gente se decidió retirar en ese tiempo. Pero ahora tenemos la parte de que la gente ha confiado en su sector. A pesar de ser un parque muy complejo, porque sí nos ha contado, pero lo hemos hecho. Sí. Ahorita comparado a 2011, en esos años, está como 50%. 50% podemos decir, esta zona todavía. Sí. Este es el parque. Qué bonito el parque. Este parque lo he hecho con usted. ¿Qué? Hay este logo del comité de Sinaí? Sí. Aquí es una escuela. Sí, es la escuela insignia de todo Sinaí. ¿Usted estudió aquí? Yo estudié aquí. Los seis años. Recuerdos, ¿verdad? Sí. De la distancia, vamos a entrar. Vamos a entrar un ratito. Hola. Una niña. Hola. Usted es la directora. Hola, usted es la directora. Cuénteme, de 100 alumnos que estudian aquí, cuántos de ellos pueden llegar a la universidad ahorita? De 100 alumnos siendo sinceros, con el nivel económico que tenemos dentro de San Pedro Sula, unos 10 siendo sinceros. Las redes sociales y cadenas de comunicación hablan en abundancia sobre los sucesos negativos. Pocos hablan de personas como Kevin Lagos, un líder comunitario de Rivera Hernández que tiene apenas 22 años. Cuando tenía dos meses de edad, Kevin fue abandonado en San Pedro Sula. Creció con una familia de buen corazón, que a pesar de ser pobres, decidió adoptarlo. Mientras que su mamá lavaba y planchaba ropa para sostener a la familia, Kevin recogía botellas de plástico para vender y para poder comer. Un día, la violencia cobró las vidas de dos amigos y un primo de Kevin, que lo consideraba como un hermano. Luego, una mara quiso reclutarlo. En vez de entrar a la mara, Kevin entró al Centro de Alcance, un proyecto financiado por USAID de los Estados Unidos. Yo tuve el privilegio de recibir un tour del Centro de Alcance, donde proveen entrenamiento vocacional, clases de computación, áreas de juego y mentores a los jóvenes del sector. Un pequeño gimnasio dentro del edificio ayuda a generar ingresos para el proyecto. Tuve el privilegio de conocer a Steven, el entrenador más amigable de Rivera Hernández. Él me dijo que un joven en el gimnasio es un joven menos en la calle y por eso le gusta su trabajo. Me encantaron las palabras de Steven. Aunque yo había venido a Rivera para grabar videos, Steven comenzó a entrenarme de repente. Trabajamos un poco el pecho y Steven me exigió 10 repeticiones. Solo pude 8, pero hice mi mejor esfuerzo como si yo fuera un atleta sanpedrano. Luego Steven me llevó a entrenar las piernas. Tuve que quitar uno de los discos bien pesados, pero logré hacer unas cuantas repeticiones. Steven era bien exigente ese día, pero me sentí más fuerte después de la gran experiencia. Gracias Steven. Después de 2 años de ser un beneficiado, Kevin se convirtió en un voluntario para el proyecto. La experiencia no fue nada fácil. Estabamos viendo una película. Estabamos viendo una película. Si hay un tiroteo de repente. Si hay un tiroteo de repente. Entonces... Entre las diferentes partillas. Entre diferentes partillas. Porque estábamos en un lugar... MS y Barrio 18. Literalmente. Cuando surge la tirazón, la gente salió corriendo. Por el miedo, porque hay un miedo siempre, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo que esta comunidad volviera a salir al cine que nosotros estábamos realizando? El voluntariado nos dio por vencidos. Y yo digo, no. Vamos a salir y vamos a seguir haciendo el cine. Y lo hicimos. Salimos de donde nos refugiamos en ese momento. Sacamos otra vez la CIA. Pusimos todo. ¿Cuántos días después? En el mismo día. En el mismo día. En el mismo noche. Y más bien llegaron más de los que estaban al principio. Por su trabajo comunitario, Kevin fue nombrado un héroe USAID. Y luego como el director del Comité Pro Desarrollo del Sector Rivera Hernández. Una organización muy reconocida en el país. Yo no me imaginé a mi temprana edad ser presidente de un comité. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 22 años. No solo 22 años. Y dentro de mí, pues, hay personas mayores. Bueno, Kevin, usted dice que el fundador del comité falleció. Y ahora usted tiene ese gran cargo. Sin 10 años de hoy, usted puede ver al fundador. ¿Cómo quisiera que él mirara a Rivera Hernández a través del trabajo de ustedes? En mi espalda, él tuvo esta frase que dice, Rivera Hernández es un sector de oportunidades. Y porque eso siempre fue la idea de él. Un sector de oportunidades. ¿Cómo podemos cambiar Rivera Hernández por un sector donde la mano de obra, la mano fuerte es de aquí? Don René, ahora ve el trabajo. Yo creo que él ha de estar orgulloso. Porque el trabajo sigue. El trabajo no se dejó. Bueno, vamos a ver qué tal la posta de policía. Aquí cerca del parque. Kevin, cuando muchas personas dicen, hablan de los jóvenes aquí en Honduras, dicen, no, los jóvenes de hoy están arruinados, todos son así. ¿Cómo lo responde? Que vengan a visitar la Rivera Hernández. Porque creo que tú te has fijado de que la mayor parte del voluntariado es juvenil, es joven. Es raro que ha visto un adulto, un mayor de edad. Así que vengan a visitar estos barrios que los han considerado marginados, como Chamelecón, Rivera Hernández. Y se van a dar cuenta si realmente los jóvenes somos lo que ellos tantos hablan. Bueno, ¿cómo están las personas de Rivera? ¿Cómo está la relación entre la policía y las personas? ¿Hay mucha desconfianza a veces o va mejorando las cosas? Ahora con el nuevo modelo de policía, modelo nacional de policía comunitario, creo que tenemos bastante acercamiento con la comunidad. Porque estamos poniendo en práctica lo que es la intervención de las colonias. Eso significa que el policía conozca a sus ciudadanos, conozca a los pobladores de la colonia y que los pobladores conozcan al policía. Y tenemos al menos unos nueve grupos comunitarios en el sector con los que trabajamos a diario. Y eso nos ha permitido el mayor acercamiento y que la población se pueda enterar de que la policía ahora realiza un trabajo en beneficio de la comunidad. Comparado a los años 2014, 2015, 2016, hemos bajado la incidencia... Por la mitad, ¿verdad? Creo que mayor a eso. Sí, más que la mitad. Creo que ha bajado como en un 60%, porque antes el sector nuestro, Rivera Hernández, producía el 35% de los homicidios a nivel del Valle de Sula. A veces la gente dice, no, pero en la policía hay mucha corrupción. ¿Cómo responde a eso usted? Creo que somos la única institución del Estado que hemos pasado, que somos certificados. Porque nosotros hemos pasado varios filtros. Las pruebas de confianza. Nosotros podemos decir que se depuró cualquier cantidad de policía y que la institución es una institución noble. Pero se daba que había algunos policías que sí participaban en actos de corrupción. Se dan mala fama a toda la institución. Sí, y entonces... Pero también fueron separados de la institución y algunos que todavía estaban han sido apresados, que están pagando por sus actos que cometieron, actos ilícitos. Y de repente que nosotros seguimos trabajando, nosotros mismos como policía, por si todavía hay algún compañero que participe en actos ilícitos, nosotros mismos tenemos que sacarlo, o sea, hacer nuestro trabajo, para que no siga manchando el nombre de nuestra institución. Las estadísticas indican que la relación entre la policía y los pobladores han mejorado en Honduras. Pero al preguntar sin cámaras ese día a las personas en los barrios, varios me confesaron que la confianza que ellos tienen en la policía sigue demasiado baja. Así que la situación no tiene una solución fácil. Y Kevin, aquí veo que mucha gente está caminando con sus celulares sentados. Será que está seguro con celulares y cosas así. Yo recuerdo, fíjate que allá como por el 2013, yo recuerdo que yo iba saliendo de mi casa y vi como a un estudiante lo asaltaron casi enfrente de mi casa y le robaron su teléfono y su computadora. Yo ahora camino de mi casa. Yo cargo mi computadora con el cargador de mi compu y mi teléfono en la mano y yo vengo caminando normal. Y nunca me ha pasado nada, ¿verdad? Entonces esos cambios son los que se han dado. Yo puedo decir que sí, en su principio Rivera Hernández era peligroso, pero es que ya no podemos seguir con la imagen del tiempo pasado. Tuve la oportunidad de conocer el parque de Rivera Hernández, donde conocí la próxima generación del barrio. Hola. Buenos días. Buenos días. Hola, mi nombre es Shin Fujiyama y vengo de Japón a conocer Honduras, aquí en el parque. ¿Y qué tal el ambiente aquí del parque? Bien. Bien, ¿verdad? ¿Y en las mañanas siempre vienen ustedes o en las tardes? No, en las mañanas y en las tardes. ¿Dos veces al día? Sí. ¿Y cómo funciona este fuego aquí? Ah, ya. Así hay que subir arriba. ¿Y de aquí arriba qué hacen? No, es solo sentarse aquí y tener cuidado para subir. Saludar a los carros, amigo. Cuidado, mirad, de chapeta, amigo. Él tiene pies bien grandes, estos son más grandes que los míos. Bueno, amigo. ¿Es pesado en subir esto? Sí. Ojalá que se puede. Hablando con los niños de Rivera Hernández, me puse a pensar en el futuro de ellos. Me pregunté si lo que los espera es como los sangrientos de antes o algo mucho mejor. No tenía la respuesta. La única cosa que yo sabía es que en un país con pocos servicios públicos, el futuro de los niños depende en el trabajo de los líderes comunitarios hondureños, que merecen todo el apoyo y admiración de la comunidad internacional. ¿Cómo se llama? Daniela. Daniela. Estaba contando que te había vino ahorita para hacer tareas. ¿Qué tipo de tareas fue hoy? Fue de matemática y español. ¿Crees que sacaste un 100? Sí. ¿Estás segura? Le pregunto a su mamá para ver si es verdad. Está riendo ella. Un mensaje para su mamá. ¿Qué tanto te apoya? Un mensaje para ella. Yo la quiero. De 0 a 100, ¿Cuántos puntos le da a su mamá? Millones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!